¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, soy David y hoy estamos de vuelta en Call of Duty y es que ya por fin se ha abierto este modo de juego que estábamos todo el mundo esperando que es la Warzone y que es el Battle Royale independientemente del juego que es el modo Warfare que incluía el multijugador y el modo campaña, ¿vale? que eso necesitamos comprarlo, bueno pagarlo si lo compramos para Play, un juego físico, modo online y este es independiente, totalmente independiente que aquí nos sale en el menú yo en mi caso con el PC que te sale todas y yo como lo tengo comprado las otras partes pues me salen aquí pero este es un juego aparte por así decirlo, un modo que si lo queremos jugar es totalmente gratis que lo descargamos y ya podemos jugarlo, ¿vale? es como si fuera el Fortnite por ejemplo que lo descargas y ya juegas, ¿vale? pues es exactamente igual que no necesitas comprarlo para nada y deciros que esto al igual que otros juegos de Battle Royale también tiene su pase de batalla que si quieres comprarlo lo compras, es opcional, ¿vale? totalmente opcional, es totalmente gratis yo ya lo remarco y para aquellos que me habéis preguntado ya si como estos vídeos anteriores que estaba trayendo un poco de Call of Duty me preguntaba si era gratis, ¿vale? el modo de campaña y de multijugador, esos no, esos tienes que pagarlos lo compras una vez y ya está como cualquier juego de Play, de Xbox o cualquier otro tipo básicamente este modo es totalmente gratis y es aparte del modo historio que es la campaña y el multijugador yo lo remarco bien para que se aclare y deciros que vamos a echar la primera partida en el Battle Royale explicaros un poco que hay dos modos aquí del Battle Royale tenemos nuestras misiones diarias que vamos a poder obtener recompensas, ¿vale? está muy bien, nos dan muchísima experiencia por completar, por participar porque bueno, todavía no he ganado ninguna, he jugado alguna para ver de qué iba el asunto y así comentaros cómo va todo se comparten lo que son las armas, ¿vale? tanto la experiencia que tienes de tu cuenta yo tengo un nivel 54 que como está mi cámara no lo veis y también las armas que va subiendo grados, va subiendo camuflajes y obteniendo cosas se comparte con el multijugador en el caso de que tengas los dos juegos, ¿no? los dos modos y si no, pues no pasa nada y además también puedes crearte tu propio armamento porque ahora veréis que van a caer en el mapa diferentes drops como pueden ser en el Fortnite pues ahí puedes elegir qué armamento quieres utilizar pues para ello te puedes hacer un armamento especial para Warzone yo me he hecho este que es un fusil táctico, ¿vale? bueno, un fusil de precisión y una Grau que es para media a larga distancia y que quiero ir desbloqueando ciertas cosas para ir consiguiendo bueno, y tengo un poco de todo y luego también podéis, bueno, customizarlo a vuestro antojo, ¿vale? es totalmente gratis lo vuelvo a remarcar y os dejaré el link de descarga en la descripción este vídeo no está ni patrocinado ni leches pero bueno, yo para facilitaros un poco la vida si jugáis en PC, claro y ahí luego podéis ver los requisitos y todo esto que supongo que lo pondrán en la página web y tenéis el link y todo y el trailer que el trailer está chulísimo lo he visto y está, bueno, de infarto de infarto así que nada esto es Battle Royale que son 3 contra 3 no sé si habéis jugado Apex y Apex es así de 3 contra 3 es un equipo me he enterado por ahí por diferentes fuentes que posteriormente con el tiempo van a meter dúos puede ser en pareja en dúos y también en individual así que individual jugaré bastante en ríos como yo, pues aquí no tengo compañeros pues me toca ir con gente random pero la primera de todas vamos a ver os voy a enseñar una cosa que es muy interesante muy graciosa y no voy a ir con nadie voy a ir tirarme yo solo, ¿vale? luego está otro modo que es el botín que lo veis aquí es como el Battle Royale pero el objetivo clave es conseguir dinero ¿vale? el objetivo clave es cuanto más dinero consigas es el que ganas y tienes que asegurar el dinero llevándolo en helicóptero es una cosa similar ya si os interesa lo traeré al canal posteriormente pero hoy vamos a hacer Battle Royale así que le daré no llenar esperar la cola no voy a ir a Aquarri ¿vale? no voy a ir a Aquarri que está tranquilito vamos a ver si encontramos algo ¿vale? me pongo esto a ver voy enfilado para abajo enfiladísimo porque os quiero enseñar una cosa ¿vale? yo me abro el paracaídas pero ¿qué pasa? ahora puedes cortar el paracaídas cortos el paracaídas cortos el paracaídas cortos el paracaídas ¿y qué? ¿cu? ¿qué bugueada? ¿qué bugueada he sido esto? bueno, bueno, bueno suelo llegamos 100 metros 100 metros pin, 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 pin vale, desplegamos paracaídas y ahora lo rompo lo rompo el paracaídas y caigo 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 ahora vamos a hacerlo bien voy a ir con un equipo de tres personas bueno, yo y dos más así que a ver qué tal nos va cuando os matan os mandan a una prisión y tenéis que hacer enfrentamiento uno para uno y si ganáis pues volvéis a respawnear ¿vale? pero si no si morís pues tenéis que esperar hasta que un miembro de vuestro equipo os respawnee ¿no? como en las cajas estas que hay en en Apex por ejemplo no sé habéis jugado os pueden respawnear o bueno en el Fortnite también en las camionetas bueno vamos que tienes que comprarlo y para eso está el dinerito que si lo encontramos por el mapa pues vamos acumulando podemos pedir alguna racha de bajas y cosas de supplies que nos van a venir bastante bien así que vale pues tenemos calentamiento 5, 4, 3, 2, 1 ¿y quién es? Soap vale Soap McTavis bueno, bueno es el líder de equipo vale a ver dónde nos vamos a ver a ver qué tal son estos compañeros porque vamos esto de ir con randoms es un poco un poco mal, ¿eh? pero bueno vale señorita ¿a dónde nos llevas? a ver dónde nos lleva saltamos a ver el mapa a ver dónde quiere ir a ver dónde quiere ir ¿dónde quiere ir? no marca sitio ok pues vamos a vale vale pues vamos a la television station bueno va a estar petadísimo eso en la estación de televisión bueno, bueno vale pues esperamos un poco estos ya saltan bueno pues yo también venga saltamos vamos a la estación derechitos derechitos para abajo derechos para abajo también hay vehículos como veis en el minimapa uff vamos a abrir paracaídas y por aquí hay algo es que no estoy viendo nada hay un cofre fack 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 corre 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 oh azul oh chaval pero no he cogido nada increíble bueno una caja de estas aquí hay otra aquí hay otra aquí hay otra hola no hola hostia claro claro ¿quién? ¿quién me ha tocado? ¿dónde está? ¿dónde está? ¡uh! que no lo veo es que no lo veo no tengo nada ¿dónde está? hasta allá arriba me ha reventado me ha reventado estaba justamente petado bueno pues nada me mata me mata pues muy bien estaba todo el team aquí mis compañeros han caído abajo no vale no vale no vale en el gulag pues nada estamos en el gulag aquí salimos vamos a petar a estos ¿qué estáis mirando? hombre voy a tirarle piedras a este toma piedra ¿qué hacen? ¿qué están ahí? ¿no han ganado? ¿o sí? toma piedra toman la cabeza podemos tirarle piedras aquí a los que estén participando y hacerles un poco de daño provocar a tu enemigo es una forma eficaz de sacarlo de sus casillas igual que una buena a ver quién va un Rodox y Pablo Lato venga 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 te peto te peto te peto te peto a ver si me toca algo interesante de armas luego vale a ver cómo está van por ahí vale me toca se me ha petado hola pero me cago en que la guiada ¿no? ¿qué? tenemos que ir hasta ahí ok vale perfecto a ver dónde sale vale nos tiramos justo cuando estemos por aquí vale estos se tiran ya pues venga saltamos saltamos para abajo vale vale vamos mal asunto muchos bajan por aquí a valer a una gaviota era una gaviota hola hola por aquí por aquí por aquí por aquí ¿quieres bajar? gracias no para abajo vale ¿qué es esto? nada munición esto nada pues nada aquí tenemos aquí tenemos un poco de esto una scar que está bastante bien vale vamos a bajar por aquí a ver dónde están mis compis no me quiero alejar demasiado porque si no luego me la ligan vale por aquí nada ¿qué? compañero batido ya lo sabía yo ya lo sabía yo bueno 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 increíble ya está en el gulag este hombre pasa por aquí muchachote vente para aquí hola está cerrada a ver que tenemos un lanzamisiles que es muy lente este arma así que en cuanto vea otra cosa la voy a cambiar a ver dónde nos vamos para arriba si aquí ya lo he limpiado yo todo que menudo vale vamos rápido vamos a coger una placa por aquí por aquí no hay nada vale municiones este que es una M13 me la voy a llevar prefiero llevarme la M13 a ver que hay por aquí ha entrado mi compi sí ha entrado ha salido vale vamos aquí dentro una máscara de gas ok y nada más vale que hace se dispara vamos a romper el cristal a ver por aquí hay por aquí hay enemigos corre 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 que hay enemigos cubrimos vale pasamos vale pasamos rápido 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 aquí hay cofre y máscara antiga también se la marcamos al compi aseguramos vale completando estos si completamos estos objetivos nos dan dinerito así que a ver que tal cuánto nos dan mil mil dólares vale y es 20 y look garra garra de águila hay equipamiento letal si si quiere que es garra de águila una scar vale la ha cambiado el vale perfecto pues yo llevo el m13 ah digo es una moto de la calle digo hay movimientos la voy a cambiar porque lleva mira igual me va mejor vale pues nos montamos venga nos montamos en el coche que bien conduce ese señor se va a estampar se estampó se estampó en todo se estampó en todo vamos a ver que encontramos por aquí se ha salido la hostia eso digo yo que hace que hace se va venga corre corre bueno 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 por donde vienen los disparos bueno por todos lados por todos lados nos ha dejado en una posición un poco mala hola vente para aquí vente para aquí punto fuck lo han rematado donde están no lo veo está ahí detrás bueno me ha rematado de uno el fusil táctico pues nada vamos al kulak vamos al kulak vamos a matarla a ver donde está aquí está epic vamos a echarle piedras a ver donde está donde está ahí están ahí están ahí están toma toma ahí está lo ha aniquilado pues nada ha aniquilado ha ganado este el a ver si el compi el compi ahí va ahí va el compi ahí va ahí va no lo han reventado mi compañero solo soy yo buf a ver con una escopeta esta vamos a ver bueno lo he reventado pues nada nos volvemos a tirar pues nada tengo pasta no tengo 1200 donde puedo ir voy a ir ahí a la prisión creo que es la prisión esto vamos no vamos a ver no no es la prisión ni es nada yo pensaba que era la prisión bueno no sé qué será hubo armamento y ahí hay armamento podemos coger armamento voy a coger armamento sí vamos a coger armamento me tiro despliego corre 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 y cortamos no me voy a dañar vale ok vale pues me cojo ahí está vale listo oh no tengo balas tú espera espera me pareció escuchar algo me pareció escuchar algo pues no vale me salgo de aquí cagando leches necesito pasta 1200 estoy escuchando un cofre creo eh no nada eh no tenemos ahí nada ok y nada vale voy a recargar quien sabe que igual está acompañado eh igual está acompañado no sé yo me lo voy a jugar a robarle el dinerito vale tengo 4900 necesito tienda vamos a desplegarlo compañero listo le hemos desplegado a ver dónde viene y le voy a marcar aquí que tiene fusil y le voy a tirar alguna placa porque le podemos compartir cositas pero armas sí que no vale ahí viene vale eh le voy a tirar aquí placa uh que viene el gas que viene si nos acerca vamos a ir corriendo justito están ahí en la calle no nos ven pero vamos uh calla calla oh fuck como me lo han liado no me he dado cuenta estaban ahí atrás justo estábamos todos en el borde bueno por posición 17 y bueno pues así se trata vale posición 17 un montonazo de experiencia total la partida 13.000 de experiencia pues nada ni tan mal eh ni tan mal 13.000 de experiencia esto ha sido el vídeo espero que os guste la verdad que yo soy muy malo necesito entrenar bastante además de estar con gente random pues como hay de todo pues algunos serán mejores otros peores y si me tocan dos personas como yo pues estamos apañados pero oye he ganado el gulaje uno de uno bueno uno de dos o algo así que he echado pero bueno la escopeta esa nunca falla la verdad me he echado alguna con esa y me ha ido bien o sea bien 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 por mí así que nada os dejaré por lo dicho enlace en la descripción si os gusta el calor de útil la saca y todo esto saber que el modo este está gratis para todos no tenéis que pagar para nada y lo podéis descargar no sé exactamente lo que ocupa sí que he visto que algunos dicen que son 60 gigas para el pc vale pero no sé si son 60 o 100 bueno dependerá pues depende si tienes algo ya instalado o si no así que nada más espero que os guste de todas formas también os dejaré en la descripción el enlace al trailer oficial porque está muy chulo a mi me ha encantado la verdad y si lo veis vosotros pues seguro que os convence más a jugarlo porque vamos ese es espectacular así que dicho esto nos vemos en un próximo vídeo chao 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 Gracias por ver el video